hey buenas a todos antes de empezar con el ejemplo quiero decir que muchas gracias a las personas que le han dado un montón de like en serio muchas gracias a las personas muchas gracias por la por toda la gente que está suscribiéndose a mi canal ya somos 280 suscriptores ya pronto vamos a llegar a los a casi a los 300 suscriptores sólo espera en mi especial no sólo eso también le quiero mandar un gran saludo esta vez y una promoción canal a que a que hubo panda este chaval le quiero mandar un gran saludo de que él me ha pedido y otros chavales también y también una chavalita pero bueno antes de empezar el equipo antes de decir le quiero mandar un gran saludo y promoción de cara y acepto todos de los mejores youtubers he visto sus vídeos y están muy molos le dejaré en el link de descripción para que ustedes pasen por por el canal de que hubo panda también le quiero mandar un gran saludo de una promoción de canal a ryan tv gamer 96 que el juego un montón de juegos que está muy chulo y debo admitirlo que el juego a outlast bueno en realidad es como casi nuevo ayudemos a llegarle a los 200 suscriptores ya que está a punto de llegar está muy chulo siendo sincero está muy chulo su canal incluso su banner está muy está muy bueno pero bueno también y no solo eso también le quiero mandar un gran saludo a venus un gran saludo y fuerte abrazo a tal venus y nada sin nada más que decir le dejo con el empleo qué carajo y reconozco estas cadenas el gordo y no me puedo controlar marino rojo y marino marina ¡Suscríbete al canal! No elegimos esto Vale No sé dónde estoy No sé dónde chuchas estoy Vale Lo bueno es que ya no estamos en la niebla Lo bueno es que no estamos en la niebla Vale ¡Ah! ¡La radio! ¡Acá está la radio! Vale 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 Contactar con la policía ¡¿Qué me? ¡No! ¡SUSCRÍBETANTE! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levantale! ¡Vamos! ¡No, no, no, no... ¡No! ¿N-No, no, no! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? No podías simplemente mantenerse tu estuda No podías simplemente tocarse ¡Oh, no, no! No, no voy a morir acá, ¿qué hizo?, ¿qué hizo?, ¿qué hizo?, ¿qué hizo?, ¿qué es el gordo, el gordo, el gordo, ¿en serio es el gordo?, lo tengo acá, lo tengo acá, por favor, ¿en serio?, no me jodas, que el gordo está acá, ¡sí, era el gordo!, vale, mi única salida creo que es por acá, ¿no?, no me jodas, joder, esta es la cosa más estúpida que estoy haciendo, servir al gordo, ah, vale, por ahí no puede pasar, vale, 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 tengo una idea, tengo una idea, vale, 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 vete, joder, el gordo está acá, nos vemos gordo, adiós, joder, joder, vale, vale, acá está cerrado, hola tipo, joder, joder, era el gordo, el primero, primero nos encontramos con, con, con quien nos encontramos, con, con el sujeto, con los gemelos, delgordo, en segundo, la policía es una policía por ascenso, por favor, dirámosle lo que es una policía esta por ascenso, por favor, digámosle inmediatamente al bloqueo de administración para salir, escominó al paciente y que no permiten con calma la policía hasta que llegue a la policía, la policía por su cooperación, vea el bloqueo de administración para salir, vale, 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 ya no podemos irnos de aquí tan tranquilo, no, se han hecho todas las cosas, y se han destruido, el señor me dijo que si fuera de la caga y nuestra tecnología se pensaría de su magia y si fuera de la caga y se pensaría de su magia nos hemos cambiado todo lo que nos ha pasado y nos destruirá el señor me dijo que si fuera de la caga y nuestra tecnología se pensaría de su magia y nuestra tecnología y nuestra tecnología y nuestra tecnología ok, mejor te dejo solo y nos hemos enfrentado todas las cosas malas ok, te dejo solo espera, espera ah no, no, me equivoqué oh oh quién padre? no te preocupes de que está haciendo su trabajo si sabes o no el padre martín padre estás vivo resucitaste como jesús vale, en realidad estamos en un delicioso si es que tu muerte no pasó joder eso significa que que aún que que aún mi otro yo no ha venido joder padre que bueno verte de vuelta ay un abrazo aunque aunque también estoy un poco furioso contigo porque me jodiste cuando cuando empecé a jugar a un clan me jodiste todo me hiciste que vaya por todas partes tú eras mi salvación pero luego te moriste aunque no sé por qué pero bueno pero bueno tengo nota abajo abajo a ver alguien que se parece tanto a un cura como este lugar aún así lo escribe instrucciones en la pared habla de dios me dice que no tenga miedo como he llegado a formar parte de esta mierda inhumana este genocido surgido de una moral regida por la avaricia los monstruos que murkó farranco de la mentes torturadas y lo lejos que esos gusanos abusadores de la escuela de negocios serán capaces de llegar para proteger esto sus propios hombres asesinados no he rezado en toda mi vida lisa pero si algún dios mezquino escucha que mate ayer en mi blaire antes de que yo muera cordura y avaricia no hay dolor que no se merezca no hay radio sin esperanza de comunicarse con el exterior solo queda escapar que escapar vale vale parece que tenemos que irnos vamos a bajar un placer verte padre espero verte de otro lado si muero adios padre adios vale parece que este es como un encuentro un encuentro vale pueden callarse ah otro documento vale y esto es vale vale ni deje 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 ni evalue que hijo de puta fuerza vale parece que no hay nadie ah vale esto está bloqueado vale y mi única soluciones y por acá vale puedo pasar por acá sí como siempre puedo pasar por acá vale 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 una batería perfecto al estrés recuperando todas las baterías que he perdido eso bueno por lo menos es bueno eso totalmente bueno vale bueno no puedo bajar vale lo tengo que tengo a alguien desde el mío creo que sí joder puto lag puto lag puto lag puto lag vale corre por donde por donde por acá vale parece que me encontré de vuelta al gordo encuentros con personas del pasado o personas del futuro nosotros no lo sé joder vale espero que esto se me cargue de vuelta no se termina de cargar coño no se termina de cargar coño me Vale Vale Después de tanto tiempo Esperar Aunque de seguro Un poco de lag No me jodas Vale No Vale No me jodas Vale Parece Vale Pero no me pongo el corte Porque parece que ya se arregló Vale No lo he bloqueado En serio No me jodas Vale Mejor que cargo Ahí está bien Milly Miga Que carajo Vale Parece Vale Vale Por el jodido lag Que tengo Es que no sé que pasa No me No me pasó así antes Vale Ah vale Vale Por acá puedo pasar No me jodas Vale Pasar Y por acá no No entiendo Vale Vale Bajamos En serio No me jodas Vale Vale Cuidado que está electrificado Y por donde voy Vale No puedo Tengo un documento Te digo Córdoba Lo que quiero Mátanos Quema el edificio Esto es Peor que la muerte Mátanos Mátanos ¿Qué carajo? Y este documento es raro Demasiado ¿Quién era ese? Había alguien Pero ni mejor ni me quiero topar con él Vale, por acá vinimos Pero por acá no Serían no me jodas Esto estaba abierto Vale No entiendo nada Que carajo Vale, creo que esto lo voy a Vale, en realidad no sé si hay que censurarlo Pervertido Pervertido No te la jades Pendejo No jodas, ¿vale? Vale 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 Vale, yo me voy Vale 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 Tengo nota Tres ardientes, ¿vale? Aún hay corriente eléctrica Tengo que pensar Lisa Creí que la corriente era la prueba Que alguna fuerza manejable humana Controlaba una pequeña parte del monte masif Pero aquí nada humano o sano Es capaz de hacer algo más que sobrevivir Y aún así No, no por mucho tiempo Siempre ha sido La sensata Lisa La sensata Lisa Me diría que me calmara Que intentara ver Más allá La locura y la inhumanidad Gobierna este lugar Lo que sea Que mantiene la electricidad Intenta dejármelo aquí Atrapado Y tengo que controlarla De nuevo Vale Creo que tenemos que Hacer de vuelta El mismo camino El mismo rumbo El mismo rumbo ¿Y a qué me refiero? No me jodas Que en serio Tengo que Que volver Que volver A volver a hacer Solo de Espera Esto estaba aquí ¿Eh? ¿Qué pasó con el pajero? ¿Qué pasó con el pajero? No sé No sé Eh bueno ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué carajo! No, 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 no Corre y cierra Vale Vale Vale, parece que estoy seguro ahora Vale Vale, aquí no hay nada No entiendo por qué vine acá Pero por qué tengo que venir acá Vale, creo que hasta aquí lo voy a dejar Hasta aquí lo voy a dejar porque tengo demasiado lag Bueno, en realidad algunas partes vieron que tenía un poco de lag No sé por qué, pero creo que era Por cargar el mapa O por cargar el escenario O algo así, y de vuelta se me estaba Lagueando, pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Ni lag, I'm sorry por el lag Lo lamento, pero bueno Espero que les haya gustado, por favor comentáis Suscribirse, compro el video con Tos de Mongos Y digo en el comentario si le alegro Verlos de vuelta A los gemelos Al padre Martín Y al... Y al gordo El gordo chava morirá Bueno, en realidad Mente murió ya que estamos en un DLC Pero bueno La verdad que les haya gustado Por favor comentar Que ya lo había dicho Pero bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Adiós, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!